Bienvenidos de nuevo a Nightmare House 2 Como podéis notar por mi nivel anímico en la voz Tengo muchísimas ganas de jugar esta puta mierda Si, así es Una polla para todos vosotros No quiero seguir con esto De hecho quiero que se acabe ya Esto es el cuarto capítulo Me queda... El cuarto... El 5, el 6 y el 7 Por delante Como si no hubiera tenido ya bastante Hasta ahora Como si no hubiera tenido ya bastante Ahora entras en el departamento de cirugía Si requieres alguna asistencia Por favor contacte a un médico En la estación de cirugía más cercana Para más información ¿Qué diablos? Te voy a enseñar a asustar a la gente Quien yo te diga, hombre Payaso Pero me saca una pala gratis Gracias a ese cabrón Como no Había como... Sonaba como que alguien estaba abriendo la puerta en otro piso o algo así Eh, los... Los tipos del helicóptero que salieron al final del vídeo pasado Joder... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia! ¿What the fuck is this shit? Joder, qué mal rollo tengo en la carne de gallina Son sombras No, 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 no Pasa, 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 pasa Hay algo detrás de ti ¡Oh! ¡Zorra! Pero... ¿La zorra del locutor? Bueno, de la locutora Ha dicho que había algo detrás de mí Pero no se supone que esto eran grabaciones ya Hechas de antes O sea, es que hay que tener mal gusto para empezar así un vídeo, de verdad Ya estoy amargado O sea, es que no llevo ni... ¡Joder! Ya, ya, ya Me tengo que meter a ver qué mierda pasa, ¿verdad? Vamos, sebueno Ponme Ponme algo fácil Déjame salir de aquí Tan solo te pido eso Salir Claro que sí Yo me voy a meter aquí Donde está lleno de sangre Ahora me va a salir un puto No No, 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 no ¡No! ¡Cojones! Si contra los zombies no... No tenéis na... Contra vosotros no... No tenéis nada que hacer conmigo O sea, mierda Me estoy liando Ya no sé ni lo que digo Vosotros no tenéis nada que hacer conmigo Sois putos zombies normales Ya Me he matado a millones como vosotros, ¿no? No os tengo miedo alguno Hijos de puta ¡Eh! El helicóptero ¿Dónde van? ¡Eh! ¡No me dejen aquí! Quiero ayuda Por favor Quiero... Allá paz Supongamos que esto es un maldito Supongamos que esto es una maldita mierda ¡Salgamos de aquí ya! Pero ¿Pero tú ¿Dónde coño estabas? Al... ¿Por qué no te puedo despedazar? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto dolor? La escucho como una especie de... ¿Lo escuchan? No sé si se estarán dando conto Pero hay como un tipo haciendo... Como si estuviera llorando Me está poniendo muy nervioso ¿Pero qué hay coño en los... Vamos a los esqueletos de este puto lugar ¿Qué mierda? Eh Yo no hago eso Yo no hago eso Yo no hago eso ¿Cómo me jode que la linterna tome control? Mira, yo prefiero irme por aquí, ¿saben? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¡Oh! ¡Qué mal rollo! ¡La puta madre! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Otro conductor! ¡No! ¿Quién llora? ¡Ay! ¡Que suena aquí al lado! ¡No! ¡No! Enciende ¡Enciende! ¡No me jodas que eso! ¡Ah! No va la valquera yo Que no la tenía cargada ¿Quién coño llora? ¡Qué mal rollo! ¡Por favor! ¡Ah! 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 Salgamos de aquí Salgamos de aquí No importa el qué Ni el cómo Ni el cuándo ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor! ¡Les daré dinero! ¡Sexo! ¡Oh! ¡Qué cojón! ¡Me ha pegado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde coño? ¿Y la rejilla? ¿A qué había una puta rejilla? Yo esto no estaba chapao Esto está pasando otra vez Mi luz está cambiando ahora Vamos, vamos, vamos Todo sea porque me rescaten y me saquen de aquí Vamos 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 Ya estás, ya está Ya tienen que estar a punto de acabar Ya tienen que estar a punto de acabar ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡Se acuerdan de una puerta que no salga de aquí! ¡Ah! ¡Sacarme, sacarme, sacarme, sacarme! ¡No creo que deberíamos estar muy amable con el paciente! ¡No sabemos por qué todavía está aquí! ¡Eso es exactamente por eso que necesitamos! Si tú estuvieras aquí antes de nosotros, entonces él sabe su camino mejor que nosotros Y necesitamos que completemos el objetivo Además, se ve muy malo a mí ¡Ah, sí, señor! ¡Sacarme de la puerta! ¡Oh, gracias, gracias, gracias! ¿Soy de verdad? ¿No sois putos zombies ahora? ¿No os vais a transformar? ¿Sois reales? ¡Oh, fantástico! ¡Ah! No, no, mientras no me dejes tirado, ¿no? ¡Oh, tengo compañía! ¡Pero esto es lo más fantástico que he visto en el juego hasta ahora! ¿Qué coño? ¡Es lo mismo que ser solo yo! Bueno, ustedes... Pero es que no entiendo También... Ustedes son putos... ¡Squad! Según ponen la... En el letrerito que ahora mismo no es... ¡Ilegible, pero...! ¡Son putos squad! ¿Por qué no van ustedes delante y me dejan en mi paz? ¡Eh! Yo sí que he oído algo y no me ha gustado ¡Eh! ¿Te puedo quemar? ¡Sí! ¡Es realmente fantástico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí están saliendo demasiados! ¡Vamos, muchachos! ¡Mucho cuidado con estos penes flácidos! Pueden lanzar semen zombie Y pueden crear... ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sitio, sitio, sitio, sitio! ¡Mierda! ¡Mátenle, mátenle! ¡Ahí! Vale, solo queda este... ¡Ah, pañado! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ahí aparte A ver si hay algo por ahí En plan vidas o cosas Munición ¡Oh, pero es que ahora me siento mucho más relajado! ¡Ahora tengo compañía! ¡Oh! ¡Fantástico! De verdad, fantástico ¡Ah! Lo mejor que me ha pasado ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Hostia, cuidado que aquí hay muchos también Bien, un poquito de acción, menos mal Es un momento de relax para mí ¡Lol, que coño, la pasaste, hombre! Un momento Que me voy por aquí a ver que puedo encontrar Si hay algo Mira, pues imagínate yo que ni siquiera tengo máscara ¿Qué pasa? ¿Por qué me he visto hacia arriba? ¡Eh, verdad! ¡Falta uno! ¿Qué coño? ¡Falta uno! ¡Eh! ¡Eh, Johnson! ¡Estaba ahí! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Qué mierda! ¡Esto son los bichos que he visto otra vez! ¡Pero disparad o algo también vosotros! ¡No tengo balas de...! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quiero salir! ¡Ya está el... Al mejor de la pistola normal ¡Muerete! ¡Muerete! ¡Puesto no a tu hachazo! Pero yo, más ganas del revólver Más ganas del revólver no gasto ¡Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¡No, no me dejéis solo otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo era feliz! Han sido los cuatro minutos más apasionantes que he pasado en este juego Bueno, los únicos apasionantes porque los demás los... ¡Sí! ¡Capítulo nuevo, capítulo nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos, jueguito de mierda! ¡Dame el capítulo nuevo! ¡Lo estás deseando! ¡Sí! ¡Capítulo nuevo! ¡No! ¡Sí! ¡Señal muerta! ¡Toma! ¡Hala! Pues hasta aquí este vídeo de Nightmare House 2 Espero que... Yo me quedo aquí Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima parte de este juego de mierda ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!